Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Raúl Sandoval de la Torre, en la Academia de Mexical La Academia de Mexical Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy acobardando en lo notar Y eso no es muy bueno para mí Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Y eso no es muy bueno para mí Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Por una decepción Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Por una decepción Pues si, que se pueden perder en el alcohol